¿Qué es la Provincia de la Lista 28? En la zona norte de la provincia, terminaré el día sábado en Curzú, Mercedes y ya después me dedicaré un poco más de nuevo a lo que es la zona de esquina Goya, que es la zona a la que yo pertenezco, digamos, porque allí está mi familia, en esquina está mi casa. ¿Cuál es la importancia de tener una lista propia, de tener un número, la 28 en este caso, de CAP? Hemos venido acompañando Encuentro por Corrientes a nivel provincial y en muchas localidades, de hecho, informalmente sin tener nuestra propia identidad. Y hoy es importante. Nosotros tenemos CAP, que es la Lista 28, que es la que nos representa en las diferentes listas de candidatos a concejales, de candidatos a diputados y candidatos a senadores, porque tenemos presencia en la lista provincial también, y es un reconocimiento un poco a este trabajo que hemos venido haciendo desde hace un tiempo ya. Y tener esta identidad nos permite a nosotros no solo presentar nuestros propios candidatos siempre dentro de Encuentro por Corrientes, sino además poder decir, este es el aporte que hacemos. Yo manifesté en varias ocasiones la importancia que la lista CAP quiere hacer, que es el aporte en hombres y mujeres preparados, capacitados, con conocimiento territorial en cada uno de los lugares y en cada rincón de la provincia, y algunos con experiencia en el trabajo político, otros que recién se inician, sobre todo muchos jóvenes, que le hacen el aporte de las ganas y el impulso y la energía necesaria para llevar adelante este espíritu que tenemos de apostar al crecimiento y al desarrollo de Corrientes. Este espacio político, ¿cómo está parado? ¿Cómo se ubica aquí en Itusengu? Tenemos el comité conformado con Lorena Acuña a la cabeza, Flavia Mesa, Claudia Cabrera, toda gente de trabajo, gente y con mucho espíritu y ganas de hacer el aporte necesario para Itusengu y para que Corrientes siga creciendo. Dentro de esta lista de presentación de candidatos a concejales, por ejemplo en Itusengu, ¿tienen lugares? Al que le gusta la política desde donde esté, va a ser su aporte. Y nosotros aquí en Itusengu estamos haciendo nuestro aporte desde la gestión municipal con el acompañamiento de Lorena en el lugar que nos tocó. Y en las listas vamos a estar acompañando a los candidatos de Encuentro por Corrientes localmente. No tenemos presencia en la lista, pero sí tenemos presencia en la gestión municipal. Nosotros a nivel provincial tenemos una legisladora, que es quien te habla, que en su momento cuando llegó a la legislatura no tenía todavía la identidad propia. Pero sí han tenido la visión de decir, este es el aporte que hace este equipo de trabajo, como nos llamábamos antes, a la alianza. Entonces, esa visión es la que se busca. Hacer el aporte que queremos hacer, tanto en lo local como en lo provincial. Y hoy en la provincia nosotros sí tenemos una presencia, ya con la lista 28, en los lugares quizás no son salibles, pero sí la posibilidad de poder decir, contamos con este número de personas que son preparadas, que están capacitadas, que van a hacer su acompañamiento y que están apostando a esta alianza que está apuntando al crecimiento de Corrientes.